Iberdrola es como cristiano, cuanto más razón tiene más le quitan. Sí, como se toque la cara ya sí que la... Bueno, bueno, y como lo vea cenando con Irina, no juega en toda la liga. O sea, a Tiza Gámez escapa de cualquier cosa. Le hacen un scratch. Es como, es el nuevo garzón, cambia los sumarios según le va conviniendo. O sea, tan pronto va de número dos de Felipe González, como lo quiere meter en la cárcel como jefe de los GAL, y dice, pero... ¿pero qué? ¿Es eso? Ahora no le hagan un scratch al señor Aiza Gámez, ¿eh? Pues mira, no estaría... Es una idea. A ver qué piensa Vicente Azpitarte. Vicente Azpitarte. Buenos días, Federico. A Tiza Gámez, Gámez. A Tiza. La que ha liado, ¿eh? A ver, cuéntanos. Voy a esquematizar la situación. Aiza Gámez escribe un acta el pasado domingo ante las alegaciones del Real Madrid. El comité de competición le pregunta a Aiza Gámez definitivamente qué es lo que has escrito y en lugar de releer lo que ha escrito, cambia la versión escrita y dice que la tarjeta roja no es por agredir a Gurpegi, sino por agredir a Iturraspe. Pero sí es Iturraspe que lo agrede a él. Efectivamente. Si vemos las imágenes, vemos que Cristiano Ronaldo no le hace absolutamente nada a Iturraspe. En todo caso, se lo quita de encima ante el empujón que recibe. ¿Eso qué conlleva? ¿Por qué realiza ese cambio a Aiza Gámez? Porque comete el error de decir que el balón no está en juego cuando Cristiano agrede a Gurpegi. Como sí que está parado, cuando supuestamente se produce un incidente con Iturraspe, cambia de jugador, cambia la bolita. O sea, que él quiere meterle la cornada por esto o por lo otro. Eso nos lleva directos a un artículo que pudiera sancionar a Cristiano Ronaldo entre cuatro y seis partidos. El comité de competición se reúne a las nueve y media. Pero vamos a ver, el problema es que un tío que cambia de opinión y de redacción sobre la marcha es un sujeto que no puede arbitrar, pero ni en primera regional. O sea, es que hay que echarlo de Valencia y de España de momento. Luego ya veremos si de Oceanía, o sea... Esa es una parte. La otra parte es la del gesto al cuarto árbitro. Los compañeros de Mediaset han demostrado que cuando Cristiano se va, realiza ese gesto, pero el cuarto árbitro está dado la vuelta. Está de espaldas. Con lo cual no es al cuarto árbitro ese gesto. Si me preguntas una apuesta, yo creo que a las nueve y media el comité de competición le va a sancionar con tres partidos a Cristiano Ronaldo, uno por Raúl Roja, dos por el gesto. El Madrid va a apelar y a mediodía el comité de apelación se reunirá y le rebajará de tres a dos o a uno. Y Cristiano Ronaldo, como dijo ayer, Carlos Anchero tiene rueda de prensa, será titular a las ocho en el Bernabéu. Bueno, porque todo esto rueda el balón a las ocho. Bueno, a las ocho. A las ocho. A las ocho. Bueno, esto está bien porque luego no tendré tanto sueño, porque claro, hay que ir a apoyar a nuestro club en este momento. Salvo que veas al Barça a las diez, Barça a la sociedad. Juega Bale de titular. Pues mira, me alegro. Yo con tal... Pero no juega la Di María, entonces. También. Y coentrao. No fastidies. Bueno, coentrao, bien. En fin, cada cual lleva su club. A mí, a Arbeloa, me gusta. Y Casillas. Eso ya me preocupa más. ¿Con Diego Costa? Con Diego Costa. Con Arda Turán. O con Gabi. O con Diego. Con Gabi. Con Coque Resurrección. Y sobre todo, con Raúl García. Que le miras mal y te mete un gol. Raúl en principio no estará en el inicio, pero sin Diego Rivas, el nuevo fichaje del Atlético de Madrid. Vaya, hombre. Bueno. A las ocho lo contamos, en directo. Pues nada, ahí estaremos para lo que haga falta. Gracias, Vicente. Vamos a las noticias de cercanía y enseguida a las ocho las noticias y luego en la tertulia viene Pedro J. para decirnos hola, adiós, en fin, estas cosas.